Bienvenidos a este vídeo en donde vamos a comprender qué significa esta expresión y qué relación tiene, por así decirlo, el seno con la arco tangente y vamos a buscar una expresión equivalente a ella. Esto nos va a beneficiar más adelante en temas mucho más avanzados de la trigonometría y sobre todo en aquel tema de límites o de derivadas o de integrales cuando tengamos que hacer un cambio de variable. ¿Ok? Entonces, empecemos. Muy bien chicos, en este caso vamos a tener entonces que buscar una expresión equivalente y para ello quiero que veas lo siguiente, es el seno de la arco tangente de X pero no sabemos cómo representarlo y pueden haber cientos, cientos, cientos de fórmulas y cosas que uno se consiga pero la idea es que nosotros podamos entender de dónde sale y que nosotros mismos podamos construirla. ¿Ok? Ahora mira esto. El seno de por sí es el cateto opuesto sobre la hipotenusa de un triángulo rectángulo. O sea, si yo tengo un triángulo rectángulo aquí en particular, si yo tengo un triángulo rectángulo ya en el vídeo del seno para ese ángulo en específico, si yo tengo el cateto opuesto, tengo el cateto adyacente y tengo la hipotenusa yo podría decir que el seno de un ángulo es cateto opuesto sobre la hipotenusa pero entonces vamos a ver qué podemos representar acá. En matemáticas nosotros podemos hacer cosas que se llaman cambios de variable. ¿Ok? Cambios de variable. Imagínate que a mí me provoque por el día de hoy llamar a la arco tangente de X la quiero llamar Y, la puedo llamar Y, la puedo llamar Alfa, la puedo llamar como yo desee. ¿Ok? Entonces en este caso, si la arco tangente de X es igual a Y, ¿quién sería X? Vamos a despejar X. La idea de este cambio de variable es despejar la X. Entonces recuerda un vídeo que ya hicimos previamente en funciones compuestas cuando tú tienes una función compuesta con su inversa, te quedaría la X. Si yo a esta igualdad le saco la tangente a ambos lados, la tangente de la arco tangente de X igual sería a la tangente de Y. Mira que lo que acabo de hacer es sacar la tangente a ambos lados de la expresión. Tangente de esto y tangente de esto. No altero la igualdad. Pero aquí me quedaría la tangente de la arco tangente. Es una función con su inversa y por lo tanto el resultado sería X. Y eso permite lo que estamos buscando, despejar la X. X sería igual a la tangente de Y. Y mira que Y podríamos decir sin problema que puede ser el ángulo en particular. Entonces mira el triángulo ahora. ¿Ok? Observa por favor el triángulo. ¿Quieres aprender matemáticas gratis? Ingresa ya a epsilonacademy.com y obtén gratis todo el contenido organizado por temas. Power up. Sube de nivel adquiriendo una suscripción premium. Incluye 40 sesiones en vivo mensuales. Asesoría 24-7 por WhatsApp. Simuladores y actividades para practicar. Y lo mejor, sin publicidad. Ingresa ya a epsilonacademy.com y aprende de una manera diferente. Si esto es Y, la tangente sabemos que es cateto opuesto sobre la hipotenusa. Y si la tangente es igual a X, pues puedes simular, puedes pensar en un triángulo donde esto es X y esto vale 1. De hecho, más genérico si lo deseas, podríamos decir que esto es A por X y esto sería A. Que al final no importa el número que multiplica aquí a la X, no importa lo que tengamos a la mano, la división de AX sobre A, mira que simplemente es X entre 1. Entonces así podría decirse que es completamente genérico para cuando quieras hacer algún trabajo matemático. Esa sería la forma genérica. Y de aquí, podríamos con Pitágoras sacar cuál es la hipotenusa. Por Pitágoras. Mira, Pitágoras nos dice que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Mira que básicamente podríamos hacer esto. Y si despejamos la hipotenusa por ser una distancia, sería la raíz cuadrada de AX al cuadrado más A elevado al cuadrado. Que matemáticamente uno aquí podría sacar factor común A al cuadrado, pero la verdad no es la idea. Vamos a dejarla así como está. Sería AX todo elevado al cuadrado más A elevado al cuadrado. Y esto es una manera de escribir nuestra hipotenusa del triángulo rectángulo. Ahora, ¿qué estamos buscando? Una expresión que me relacione a mí la tangente. Mira que la tangente de Y es igual a X. Pero, ¿quién sería entonces el seno de X? Ok, se supone que el seno de X, el seno de Y, quise decir, el seno de Y, sería el cateto opuesto sobre la hipotenusa. Entonces, ven acá. Si nosotros acabamos de mencionar que aquí tenemos el arco tangente de X y eso es igual a Y. Mira que aquí teníamos básicamente quién es el seno de Y. ¿Me explico? O sea, observa, observa. Ven acá. Acabamos de escribir esto. Espérate un momentito. Mira aquí abajo. Si yo te estoy diciendo a ti que estamos buscando una expresión equivalente del seno del arco tangente de X, pero acabamos de decir, observa por favor, es una belleza, porque acabamos de decir que el arco tangente de X la llamamos Y. En el fondo lo que nosotros estamos buscando representar, básicamente, es en ese triángulo, ¿quién rayo sería el seno de Y? Pero el seno es el cateto opuesto sobre la hipotenusa. Entonces, mira que si eso es el cateto opuesto sobre la hipotenusa, en nuestro triángulo, ¿quién es el cateto opuesto? Y la hipotenusa, esa expresión que está acá. Quiere decir que podríamos reescribirlo, podríamos representarlo de esta manera. El cateto opuesto para nosotros sería AX y la hipotenusa, mira que es esa raíz cuadrada que tendríamos allí. Voy a copiarla aquí arribita y lo voy a representar aquí abajo. Conclusión, el seno de Y, mira que lo podemos representar de esta manera. ¿Quién es A? Una constante, no importa quién sea, A puede decir que vale 1. Entonces, eso es en el caso de que tú, de hecho, aquí A es 1. Entonces, acá, genéricamente, si eso es 1, podríamos ir sustituyendo cosas. ¿Ok? ¿Por qué? Porque aquí al decirme que es el arco tangente de X, mira que al final X es el término que tenemos y A sería 1. Entonces, para nosotros, si A es 1, básicamente es esto. Escribir que el cateto opuesto es X, mira que ahora lo estoy particularizando, ¿ok? Donde es X y 1 los valores. Entonces, tendríamos que uno de los catetos simplemente es X al cuadrado y el otro sería 1 y ya. Entonces, este sería X al cuadrado más el otro cateto que es 1 al cuadrado. Allí ya estoy particularizando con lo que nosotros estamos necesitando. Entonces, nuestra hipotenusa, mira que al ser esta expresión que está acá, para nosotros sería el cuadrado de la hipotenusa es la suma de los cuadrados de los catetos. Y 1 al cuadrado es 1. Y por eso queda más sencillo, que es la raíz cuadrada de X al cuadrado más 1. Esta expresión que está aquí abajo, pues imagínate que no está con la A. Ahora quedaría así. Entonces, el seno de Y, que es lo que nosotros estábamos buscando encontrar, que al final es el seno del arco tangente de X, mira que podríamos decir que matemáticamente es exactamente esta expresión que estaría aquí. Entonces, ¿eso para qué funciona? En matemáticas, mira lo que estamos haciendo, mira lo que estamos encontrando. Voy a bajar aquí un momentico. En matemáticas, a veces un cambio de variable nos va a salvar la vida. Si nosotros encontramos que el seno del arco tangente lo llamamos el seno de Y, y según nuestro triángulo básicamente es esta expresión, entonces podríamos decir que no importa. Mira, no importa qué expresión yo tenga, al final el seno del arco tangente de X se puede representar sin problema, sin problema se puede representar por medio de esta expresión que está acá. Y tú puedes hacer esa sustitución de la expresión matemática, dependiendo si lo necesitas, si te es útil o no. Y imagínate más adelante, ojo, esto es más adelante, que de repente yo te diga a ti, mira qué pena con la visita, pero yo quiero calcular la integral del seno del arco tangente de X de X. Y tú, pues simplemente puedes pensar, sustituir que el seno del arco tangente de X es esta expresión, y ahora mira que tienes que integrar esta expresión que está aquí, y es distinto, ¿ok? También puede ser en el caso del límite. Yo te puedo decir a ti, vamos a calcular el límite cuando X tiende a cero del seno del arco tangente de X. Y la gente se queda como que, ¿qué? Pues sencillo, esto puedes transformarlo diciendo que esto es límite cuando X tiende a cero, ¿de quién? De esta expresión que está aquí. Y es mucho más fácil, y mira que podemos ir trabajándolo para poder desarrollar la posible indeterminación que nosotros podamos llegar a tener. De hecho, si tú sustituyes aquí el cero, mira, cero arriba, cero abajo, abajo te queda raíz de uno, cero entre uno es cero. Ya tú puedes decir que este límite básicamente tiende a cero también, que es lo mismo que tú sustituyes acá. Pero entonces esto te puede ayudar a eliminar indeterminaciones en expresiones de límites más adelante, en cálculo, y en cosas que tienen que ver con matemática más avanzada. Pero lo que te quiero decir es que esta expresión, que normalmente la conseguimos en todos los libros y en internet por allí, esta expresión que relaciona al seno del arco tangente de X, más allá de aprenderte posiblemente de cuánto puede ser el equivalente, lo que a nosotros nos interesa es que tú sepas finalmente de dónde sale y tiene que ver con Pitágoras, con trigonometrías, con razones trigonométricas, con despejar aquí una variable de una expresión trigonométrica y mira cómo mezclamos todos esos conceptos. Espero que haya quedado claro y te espero en otra oportunidad. Epsilon Academy, lo que aquí aprendes, no lo olvidas.